10 enemigos con los que personalmente me gusta enfrentarme Enseñaré el top de mis 10 enemigos favoritos de los videojuegos según mi opinión personal En el cual incluiré tanto enemigos normales como bosses Aunque debo añadir que la mayoría de este top lo van a encabezar los bosses ¡Empecemos! Ramón Salazar de Resident Evil 4 Comenzamos el top con el antepenúltimo jefe de Resident Evil 4 El cual es un joven adinerado dueño del castillo a las afueras del pueblo Huésped de una de las plagas de control Parásito especial que le permite tener control sobre los infectados comunes Y a la vez mantener su propia voluntad A la vez que está acompañado de dos mutantes muy poderosos conocidos como los verdugos En su fase final nos enfrentaremos con un Salazar que se ha introducido en una especie de planta mutante Junto con uno de sus verdugos Resultando en una aberración con dos tentáculos y una cabeza enorme con un ojo Punto débil el cual tras dañarlo se abrirá la coraza para atacar a Salazar Me encanta este boss por su diseño y por su espacio reducido de pelea obligándonos a reaccionar rápido Wither de Minecraft El Wither es un enemigo opcional de Minecraft El cual se invoca colocando 4 bloques de arena de alma en forma de T Y colocando en la parte horizontal 3 cabezas de esqueleto Wither Este enemigo se moverá por todo el mapa lanzando cráneos de Wither explosivos en gran cantidad Y si eso no fuera poco cuando ya lo has dañado mucho Este vuela más alto de lo normal y aumenta su defensa Me gusta este enemigo por el peligro que representa para tu mundo y tus construcciones Pues si no lo invocas en un sitio lejano o lo detienes a tiempo Probablemente termines reparando muchas cosas Cyrax de Insane Aquarium Probablemente este será un boss y un juego desconocido para muchos Pero el juego Insane Aquarium fue una parte importante de mi infancia personalmente Y en ella Cyrax es el jefe final del juego Contra quien solo podremos pelear una vez terminado todos los demás tanques Y conseguido todas las mascotas Pero sorpresa sorpresa Durante la pelea contra Cyrax Este tendrá como objetivo asesinar A nuestras mascotas Por medio de la invocación Sin parar de distintos aliens que aparecen a lo largo del juego Pongo a Cyrax Porque fue la primera vez en mi vida En donde estuve lleno de tensión durante la pelea contra un boss Y que además Esta sería la batalla final de un juego que tanto me encantaba Zombie Bailón original de Plantas vs Zombies Este enemigo era uno de mis favoritos de la versión original de este juego Pues ahora existe una segunda versión del primer juego En donde el zombie tiene una apariencia disco en vez de una de Michael Jackson Pero es esta La primera A quien yo pongo aquí No por su dificultad de nada Sino por la risa que me dio la primera vez que lo vi Y a la vez Que me dio un mini susto Al ver que cuando venía Este hacía salir a otros 4 zombies más Pero después volví a la risa Justo cuando al aparecer Yo colocaba Alguna planta explosiva como la peta cereza o la peta zeta Y esta justo explotaba Cuando se ponía en pose para atraer a los demás zombies Dejándolo tostado antes de que siquiera pudiera hacer su gracia Ja 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 Bob Esponja Pantalones de Acero De Bob Esponja la batalla por fondo de bikini Bob Esponja Pantalones de Acero es el jefe final de la batalla por fondo de bikini Un juego en donde un ejército de robots creados por Plankton Se revela contra él y se toman fondo de bikini La pelea consta de dos partes La primera se trata de esquivar los golpes de karate del gigantesco robot Y lanzar el torpedo burbuja a sus puntos débiles Pero no es tan simple Pues a medida que avancemos en la pelea El robot aumentará la cantidad de golpes y sumará otros nuevos Y a eso sumarle que deberemos enfrentar como miniboss del momento A una réplica de Plankton que nos dispara rayos láser Y no regresaremos a la pelea hasta que logremos golpearlo con el torpedo burbuja La segunda fase se desarrolla dentro del robot Donde deberemos destruir a las máquinas productoras del robot Y a los fusiles del robot A la vez que nos enfrentamos con otra multitud de robots Si ya sé que estoy repitiendo mucho la palabra robot Y con la réplica de Plankton Hasta llegar al cerebro y destruir los tres fusiles de este Antes de que la réplica de Plankton nos ataque Y todo eso con una épica música de fondo Los Javos son seres humanos infectados por el virus C El cual les provoca una cierta pérdida del razonamiento y voluntad Por lo que son muy usados como soldados por Neo Umbrella Nos tomaremos con ellos a lo largo de las campañas de Chris, Jake y Ada Pongo a estos soldados aquí porque estos suelen aparecer en grupos Lo que dificulta las cosas Y a eso hay que añadirle que van armados con machetes O con armas de fuego como ametralladoras Rifles francotirador y hasta lanzacohetes Pero espera Que esto no termina aquí Además de todo lo que te he dicho Los Javos pueden presentar fuertes mutaciones Lo cual los dificulta matarlos Pues incluso pueden llegar a mutar más de una vez Y hay una mutación que los hace resistentes a varas Lo que se traduce en un reto matarlos El U-8 es una arma bioorgánica creada por Tracel Bajo las órdenes de Wesker y Xela Y vendido por Irving En el nivel del laboratorio Nos lo encontraremos en un ascensor que nos desciende Por un enorme túnel lleno de las millones de víctimas de experimentos Cabe mencionar que el que los encontramos es la versión original del U-8 Con imperfecciones en el caparazón Las cuales debemos aprovechar para debilitarlo Mientras esquivamos sus rápidos golpes Y los mosquitos mutantes que genera de su vientre Y así finalmente atacar su boca O bien lanzarle una granada adentro O el confieso que era mi opción preferida Esto provocará que su corazón craneal se desprenda Dejando libre paso para disparar a su cabeza Y finalmente matarlo Aunque claro, si quieres seguir con la opción de la jornada Adelante Phalanx The Shadow of the Colossus Phalanx es el más grande de los colosos del juego Y sí, más grande que Malus La batalla contra Phalanx se desarrolla en un desierto En donde deberemos lanzar flechas A las bolsas de aire de su vientre Para que vuele bajo Y así cabalgar en agro La peor yegua del mundo Hasta sus alas En donde nos lanzaremos Hacia ellas con mucha precisión Para agarrarnos de ella O de lo contrario Pasaremos de largo y nos caeremos Una vez arriba Deberemos recorrer su larguísimo cuerpo Dañando sus puntos débiles Adoro este boss por lo épico de la pelea El tamaño bien dicho Colosal del enemigo La excelente música de fondo Y las fases de la pelea Que igualmente encuentro épicas Como acercarse a sus alas Montarlo a las grandes alturas Cuando se sumerge en la arena con nosotros Para derribarnos Y finalmente su muerte En la cual su caída Me parece Como en todo coloso triste Pero a la vez bastante espectacular El Minotauro De God of War Encontramos al Minotauro Bloqueando el acceso A una puerta que necesitamos Para continuar el juego Y este nos atacará Con sus potentes golpes Difíciles de esquivar Tras darle suficientes golpes Y completar un combo Podremos debilitarlo lo suficiente Para usar la gran ballesta De la plataforma Esto lo debemos repetir Hasta destruir su armadura Por completo Y así podremos atacarlo directamente Cuando lo debilitemos Por última vez Sin su armadura La ballesta lo atravesará En el pecho Matándolo finalmente Y en una de sus patadas de dolor Romperá parte de la puerta Abriéndonos al fin El paso a la siguiente sección Del juego Pongo este boss En el segundo lugar Por lo épico de la pelea Junto con la tremendamente Buena música de fondo Y que incluso Recuerdo que cuando Jugué esto En la máxima dificultad Me tomó Nada más que Dos horas Vencerlo Los caballeros plateados De Dark Souls Tras jugar Dark Souls No podía faltar Algún enemigo De este juego Y honestamente No hay enemigo Con el cual Me guste combatir Más que los caballeros plateados De Anor Londo Excepto por ese parte De aquellos coches sumagros Que me mataron Siete veces Pero los otros Doce caballeros De la catedral Son los que adoro combatir Especialmente Porque mi armadura favorita Es la del caballero negro Cuando combato Contra ellos Con esa armadura Me siento excelente E incluso En mi primera partida Farmeándolos Ay Ángel Farmear Arruina la experiencia De Dark Souls Y que chucha Me importa Bueno como decía En mi primera partida Farmeándolos Usaba la armadura Del caballero plateado Dando la imagen De un caballero traidor Que mataba A todos los demás Pero eso Ya son a mis Raras fantasías Extrañas personales Pelear contra los caballeros Plateados Nunca me cansa Excepto Tras mucho rato De farmeo Pero eso ya lo resolví Con un truco Con las almas de jefe No sabría explicarlo bien Tal vez es como Una estética De un caballero Contra otro En la batalla Pero es que simplemente Adoro pelear Contra estos caballeros Y bueno amigas y amigos Este ha sido El final del top Ojalá les haya gustado mucho Por favor No olviden Dar su pulgar arriba Comentar Y sobre todo Suscribirse Hasta la próxima